En el próximo punto de guardado voy a guardar y que le follen a mi yo ahorrado ya, ya sabes que yo lo survive a los horrors, siempre conservo todo, o sea, me lo paso sin disparar, sin movidas, y aquí, ahí está la niña, solo he disparado para investigar de forma tranquila, pero eso se hace de trampa según mi criterio, así que nada, no voy a recargar ningún save state, voy a guardar y me voy a joder con las bragas que tengo. La puta niña, que la tengo que pegar un tiro en la cabeza, por hija de puta. Te voy a pegar un tiro en la rodilla y me lo vas a decir. Habla niña, no tengo todo el puto día, hija de puta. Tengo una barra de hierro. Yo era amiga de Mary, ok. Nos conocimos en el hospital. El año pasado, pero lleva muerta tres años. Lleva muerta tres años. Lleva muerta tres años. Esas. A mi lo que no me mola, exactamente eso. O sea, tanto la otra paga. Dicen, no, tengo resaca, pero... Eso es. ¿Por qué debería? Porque está lleno de enfermeras zombie con cuchillo. Espera, espera. Hay algo que tengo que comprar. Luego, ok. Pero es realmente importante. ¿Qué es? Una carta de Mary. ¿Ah? Ok. Sí. 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 Pero no te separes puta niña. Tiene hasta la chabra de las puertas, la hija de puta. Eso. O sea, aquí parece que lo único que están preocupados es el prota. No me acuerdo ya cómo se llama. Harry Mason era el otro. Este era James Madison, creo que era. Sí. Es una trampa, soplapollas. Es una trampa fijo. Te va a cerrar con llave. Lo veo hasta yo, tío. Que lo veo hasta yo. Que es una trampa. Que es una trampa. Sí, para que no le de tiempo a... Es una trampa, soplapollas. Que la cría te ha puteado ya te lo... ¿Laura? Este tío es tonto. Este tío es soplapollas. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Ha, ha. Te has trampa. A mí no, a los soplapollas. A mí no, a los soplapollas. Si antes quería meterle un tiro en la rodilla, ahora... ¿Huh? ¿Huh? ¿Le metería un tiro en la rodilla? ¿Qué es la palabra mágica? La palabra mágica es... ¿Te voy a matar? Se salve de aquí con vela. ¿Laura? Ok. Supongo que no se abrirán. Creo que te voy a dejar así. ¡Esta tío, chico chico! ¡Aprende! Tengo una escopeta y muchas balas para matar niñas pequeñas. ¿Laura? Mato, cabrón. Caraculo encima. Ah, esto es un... Muerte por pie. Ok, ha durado mucho. Me ha recordado al Dead by Daylight cuando te suben el... Vale, gente, pues... A ver, dos cosas. Una... Yo había dicho que... Lo de... Lo de... Morirme luego a posta para no gastar tantas balas y curaciones, que era hacer trampas, que no lo iba a hacer, ¿no? Entonces, yo lo siguiente que quería hacer era guardar. Pero ahora me he muerto, pero no a posta. Entonces, ahora... Ahora, sin hacer trampas, voy a tener todas las balas y todas las curaciones. A no ser que al continuar... Al continuar, empiezo desde el principio del stream. Así que... Para que fuera realmente justo, tendría que disparar como 70 balas. De hecho, como 100 balas. ¿Te ha molado? No he logrado ver absolutamente nada de lo que sea que sea eso que entiendo que es un boss. ¿Podré empujar con esto? No se autoapunta atrás. Ok. La escopeta les hará... Les empujará. No, muy bueno. Vale, grabé justo antes de... Hacer lo de los candados. Esta no la voy a saltar por si acaso me... Vale, esta no la voy a saltar por si acaso... Sale directamente el combate contra el boss. Aunque esta era demasiado larga, que le follen. Muevete... Muevete que te coce... Muevete que te coce... Muevete que te coce el domador. Ah, muévete que te aconseguí y te muerto. Me confío con el pie y me hace el footjob de la... del infierno. Me hace el footjob ahí y me lleva al punto cielo directo. No sé si esto va a ser la mejor idea del mundo. Ah, ha recibido daño ahí. Así que igual sí que estoy haciendo algo bien. Uh, ok. Me he quedado muy quieto para disparar con la jacopeta, eh. No sé si me acabo de contener. Me he hecho el footjob de la muerte. Stand by daylight. Atraviesa el techo. Ah, ok. Hostia, había visto una sombra en mi derecha y me he empezado a preocupar. A continuar. Pero ahora no tengo que repetir una puta mierda. La escopeta es muy lenta. Me van a hacer el footjob de la muerte. Muévete más. Vale, el footjob de la muerte me mata o no me mata. No me mata. Pero... Ah, la escopeta es demasiado lenta. ¿Quieres correr? ¡Muévete! Eso. Eso, recargas. Flavotas. Ok. Muévete. Muévete. Tengo que recargarlo. ¡Su puta madre! Escupe también sobre la cabeza. Tengo que dejarlo solo a cesar. Me hemos ido entonces a disparar. Casi me pilla. Eso me pilla. Quedarme en estático no me va a ayudar. Eso ha sido doble sorpresa. Ahí. Pero es más raro. A originalidad es 10 de 10 en el boss. He fallado. No, 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 me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado. ¡Hostia! Me ha levantado la patita ahí. Me ha levantado la patita, hijo de puta. Aquí va a hacer el food shop de la muerte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La escopeta tarda demasiado. Joder, no quería hacerme un trío. No quería hacerme un trío. Está ansiosa la nueva, ¿eh? No sé, tías. Me la he jugado aquí, me voy a dar pichas. Vamos a traer un poco de vida. No, me pillaron. Digo, vamos a traer vida a cambio de matar una de las. Tres. ¿Cuatro? Pero sí, estaba curada, ¿qué será porque me he jugado o algo con los botones? Pues el boss es más largo que su puta madre. A lo menos ahora sé que salen tres. Ah, no, una está muerta. Una está muerta. Me muero. Dos muertos. Y ahora se ha quedado subbloqueado ahí. Se ha quedado atascadísimo. Por la forma en la que he matado a los otros dos, la posición en la que los he matado, se ha quedado atascadísimo. No me voy a dejar que me muera ahora por recargar. Está atascadísimo. ¿Ha dejado de sonar? Ah, porque está... No me fío. No me fío una mierda. Se sigue moviendo, pero ya no suena raro. No me fío en nada. Espera, sí que está muerta. Lo hemos pasado a la primera, gente. La otra vez me he matado como dos veces. Ah, y ahora lo hemos pasado a la primera. Ok, vamos a ver qué pasa aquí, tío. Vamos a ver qué pasa aquí y se pone la cosa complicada. ¿Qué ha pasado aquí? Muy buenas, tío. Ahora leo todo el chat. ¿Qué me está llamando? ¿James? No hay subtítulos, qué raro. Hola. Y esto ha cambiado. Algo ha dicho James. Y no he escuchado nada más. Y no he escuchado nada más.